Otavalo está desierta, no hay supermercados abiertos, todo cerrado bajo esta medida de emergencia sanitaria. Hay muy pocos vehículos circulando, muy pocas personas en el parque, casi nadie, normalmente siempre está lleno este parque. Hay una fumigación de los taxis acá en Otavalo. Hoy es 17 de marzo en la tarde, cuando a las 9 de la noche empezará el toque de queda.